Antes de hablar del avance del capítulo 52, resaltaremos un par de detalles importantes, durante el capítulo 51. Durante este capítulo 51 del desafío, Alfa insiste en que Gama incumplió su palabra, y JP agrega que ya habían incumplido un trato en el pasado, por lo que Iván decide defenderse, y aclarar la situación, pues según Gama, no tenían ningún tipo de alianza, solamente hablaron de cuidarse los más fuertes, pero esto no resulta tan convincente para sus rivales, quienes definitivamente desean castigar a Gama. Pero la competencia tuvo un final inesperado, ya que a pesar de que Beta llevaba ya perdiendo muchas pruebas, en esta ocasión lograron poner toda su energía y velocidad en el reto, resultando así vencedores. Esto les dio mucha alegría, ya que realmente lo necesitaban. Cabe resaltar que Sara, quien reingresó recientemente, entró con muy buena actitud y recargada de energía, jugando así un gran papel en esta ocasión. Así que tanto Alfa como Gama, se quedaron con las ganas de castigarse, como lo habían planeado. ¡Abrete la prueba! ¡La prueba termina! ¡Chicos, oficialmente están en la función! ¡Esa era! Si vio lavar el escudo, parce, era eso, era eso. Porque yo sentía de que íbamos a ganar. ¿Y saben qué? O sea, en ningún momento, esta es una prueba en la que en ningún momento hemos perdido la esperanza, en ningún momento hemos perdido la fe. Siempre, siempre dimos confiar en la persona que está haciendo el reloj. 20 millones, y recuperamos el arriendo, papá. Recuperamos el arriendo. ¿Y ustedes están diciendo que para el próximo arriendo? Nada, el próximo arriendo tampoco lo vamos a pagar, porque también no lo vamos a ganar. Si bien, casi podemos ganar. Ay, sí, este triunfo principalmente es el juego de Cate, Cate, en serio, Cate, si me estás viendo, te amamos mucho, este triunfo es por ti. Este triunfo es por ti. Es importante resaltar que en las propias palabras de Andrea, Jan y Ricky de Alfa, son los primeros dos hombres clasificados a la siguiente etapa del desafío. Les cuento que ustedes dos, Ricky y Jan, son los únicos hombres clasificados a la siguiente etapa de este desafío. Llegó el momento de la verdad, en donde estos cuatro superhumanos pelearán a muerte por un cupo en el último ciclo del desafío de Vox. Los cupos están contados. La etapa de dos equipos está tocando la puerta y tres de ustedes estarán ahí. Solo ocho hombres pasarán a la siguiente etapa. Yo pienso que eso va a estar candela. Cuatro tienen una última oportunidad. Esta muerte no es igual a ninguna de las anteriores. Pero aún no terminará la historia en este desafío. A las competentes van a ser de loco. Rapelo se ve nervioso. ¿Ustedes ustedes qué dicen? Vamos por su fuente de primera. Escudero, JP, Byron y Rapelo serán quienes protagonizarán una fuerte batalla en esta prueba. Ninguno querrá salir y todos quieren quedar entre los ocho hombres que se disputarán los cupos, que ya están contados. Kabum dice que este reto estará lleno de emoción y adrenalina, lo que sugiere una batalla épica entre los participantes. Es su última oportunidad para demostrar su fortaleza y asegurar un lugar en la siguiente etapa. Guajira por su parte comenta que esta muerte no es igual a las anteriores, por lo que parece que tendrá un nivel de complejidad y dificultad mucho mayor a las que ya vivieron. También se ve a Escudero resbalándose de una rampla, por lo que se duda de su desempeño en esta crucial prueba. Kabum también habla de lo nervioso que está Rapelo, lo cual confirma una vez más que no será fácil para ninguno de los cuatro guerreros tener éxito en este reto. También escuchamos que en el equipo Gamma dicen que van a ir por Sifuentes en el próximo ciclo, pues es la única mujer que hasta ahora se ha salvado del chaleco. La cara de angustia de Valeria, del equipo Alpha, da a entender que alguno de sus compañeros está en problemas con este difícil reto. Y podría decirse que será JP, ya que según varios spoilers, será el siguiente en salir de la competencia. ¿Y tú, por qué equipo vas? Gracias por seguirnos. Dale like, compártelo y déjanos saber qué piensas de esta noticia.